Música Hey que tal chavales, aquí estamos de regreso con este Alcatel 3 2020 Es el modelo 5029E Y en este video vamos a quitarle el patrón, la contraseña y también la cuenta KOKUL Lo vamos a hacer al 2x1 Y realmente está muy fácil chavales, intenté el primer método era el de contactos, agregas el contacto y a través de mensajes te ibas a YouTube Pero sin querer queriendo chavales encontré una forma más fácil Espero les sirva y muy importante van a necesitar un SIM card con el pin configurado En el video no se los muestro porque ya lo tengo dentro del teléfono Y por supuesto conexión a Wi-Fi después de que entren a los ajustes Ahorita verán lo que les digo Así que mejor vayamos al proceso Y bien chavales, aquí ya estamos en el teléfono Primero vamos a ver los ajustes, bueno las configuraciones Para chequear el sistema y que es lo que contiene este Miren esto Aquí tenemos el modelo S5029E Tiene 3 cámaras, se los estamos viendo Tiene 4 GB de RAM, eso sí que me sorprendió 4000 mAh de pila Y la resolución de la pantalla, bueno, es relativamente baja A comparar con los teléfonos de hoy Y bueno, versión Android 10 chavales, wow Miren esto, al bloquear el teléfono aquí tenemos el patrón Vamos a hacer como que no nos lo sabemos Y lo único que tenemos que hacer es reiniciar, bueno, apagar el teléfono Vamos a apagarlo Y vamos a presionar las teclas de encendido más volumen arriba Recuerden chavales, vamos a presionar tecla de encendido y volumen arriba Esto es para quitar el patrón o la contraseña Una vez que se apague Presionamos las dos teclas mencionadas Cuando nos muestre el logo Soltamos el botón de encendido y dejamos volumen arriba Esto nos lanzará al recovery Esperamos unos segundos, aquí lo tenemos Y nos vamos a la opción de Wipe Data Factory Reset Esto es para borrar todos los datos Toda la información de usuario Incluyendo el patrón y la contraseña Y solo volvemos a presionar el botón de encendido Para que el teléfono se reinicie Bueno, aquí ya estamos de regreso Y aquí es donde vamos a quitar La cuenta Google Miren, aquí le puse pause a la imagen Chavales, para explicarles Aquí yo ya inserté el SIM card Con la configuración del pin O bueno, más bien tiene la seguridad del pin Aquí como lo ven en pantalla Me lo está pidiendo El pin que yo configure son cuatro unos Y lo que vamos a hacer es Cuando el teléfono inicie Después de darle el reset Vamos a poner el pin Vamos a darle a aceptar Y rápido vamos a bloquear la pantalla En la siguiente pantalla Nos debe de mostrar una notificación Si no nos sale la notificación Tendremos que dar el reset de nuevo Así que ahora sí Vamos a ver el video Voy a poner el pin Y luego voy a apagar el teléfono Ok, vamos a poner cuatro unos Damos a aceptar Y bloqueamos rápido la pantalla Desbloqueamos Si no le sale la notificación Chavales Bueno, no sé si exista otra forma Yo tengo que apagar el teléfono Y volver a dar reset Ok, chavales Espero se haya entendido Si no nos sale la notificación A la primera Vamos a tener que apagar el teléfono Y volver a resetearlo Vamos a tener que hacer todo De nuevo Aquí ya estoy entrando al recovery El encendido más volumen arriba Esperamos a que nos muestre el logo Y bueno Este proceso ya se lo saben Así que mejor vayamos a cámara rápida Después de aplicar el reset de nuevo Chavales Aquí estamos de regreso Estamos esperando a que inicie por primera vez Recuerden ya tiene el sim card con el pin Aquí ya inició Vamos a esperar a que nos pida el pin Ahí está Ya nos detectó el sim card Y detectó que tenía pin Así que vamos a poner el código 4.1 Damos a aceptar Y apagamos la pantalla rápidamente Chavales Y miren esto Aquí nos sale esta notificación Y solo vamos a dejar presionada la notificación Nos abre este menú Y miren que sale en la parte de arriba Chavales Nos sale ajustes Así que podemos picar en ajustes Y nos vamos a ir a seguridad Después vamos a configurar un patrón Vamos a poner una Z de Dragon Ball Z Chavales Ponemos la Z de nuevo Damos confirmar Y bueno no lo había pensado Pero ahí mismo pueden configurarle el Wi-Fi O desde el inicio Y bien yo le voy a quitar aquí los datos activados Y voy a cortar la parte de la configuración del Wi-Fi Pero si miran en la parte de arriba Ya aparece conectado a Wi-Fi Así que esperamos a que termine las actualizaciones Y nos debe de pedir la cuenta de Google O si tenemos el patrón Pues ya lo configuramos chavales Y con eso nos dejará avanzar sobre la configuración Y bien aquí ya avanzó Damos no copiar los datos Esperamos Está comprobando Y miren esto chavales Ahora si vamos a ponerle el patrón que pusimos Ahí lo tenemos Una Z Y nos dejará avanzar sobre la cuenta Pero nos deja omitir esta configuración Así que picamos en omitir Y ya solo tenemos que terminar con el asistente de configuración inicial Chavales Aquí ya estamos de nuevo dentro del teléfono Nos vamos a ir a ajustes Nos vamos a ir a sistema Y verán que ya podemos activar el modo desarrollador Aquí picamos en compilación Nos vuelve a pedir el patrón que configuramos Una Z Ya nos activó el modo desarrollador Y vamos a activarle el OM en desarrollador Aquí lo tenemos Volvemos a poner la Z Damos a activar Al desbloqueo Y ahora si nos podemos ir a buscar el restablecimiento Vamos a reiniciar el teléfono Y borrarle todo chavales Y aquí no pasó nada Y bien chavales Esto fue todo en esta emisión Espero les sirva este método para quitar la cuenta Google Déjenme decirles que el teléfono Ya tenía la última versión de software Lo actualicé vía Wi-Fi Antes de bloquearlo para hacer el método Así que tiene el último parche de seguridad Al día de hoy Aquí estamos hoy A 7 de julio del 2020 Chavales Posiblemente después actualicen el parche Y el método cambie Bueno me ponen un comentario Si es que no les funciona Para verificarlo También déjenme decirles Que se puede quitar la cuenta Google A través del otro método De agregar contacto En llamada de emergencia Pero creo que este método Es más rápido Probé los dos Bueno me salieron los dos de hecho Haciendo las pruebas Y pues nada chavales No se olviden de suscribirse al canal Dejarme un comentario Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!